Hola niños y niñas de los cuartos años. Espero que estén muy bien. Y contarles, como ustedes pueden ver, esta semana nuevamente nos toca una cápsula de educación artística. Necesito que pongan toda su concentración y atención a las actividades que van a realizar. Así que, comencemos. Vamos a trabajar el entorno natural y el paisaje americano. Estamos vinculando los contenidos también con la clase de historia. Así que ahora los voy a invitar a observar las siguientes imágenes con mucha, mucha atención. Volcán Acamarachi en el norte de Chile. Volcán Parinacota en el norte de Chile. Valle de la Luna en el norte de Chile. Cerro Aconcagua en la zona central de Chile. Zona central de Chile. Valle Nevado en la zona central de Chile. Volcán Cayaki y la Laguna del Barco en el sur de Chile. Volcán Yaima en el sur de Chile. Valle del Paine en la Patagonia chilena. Ahora, responde en tu cuaderno. ¿Qué colores encontramos en la cordillera de los Andes? ¿Cómo son las formas de las montañas? Todo esto lo responde según las imágenes que acabas de observar. Ahora vamos con fotografías de las mismas cordilleras, pero en otros países sudamericanos. Cerro Mercedario de San Juan en Argentina. Cordillera Blanca y Negra en Perú. Cordillera en Mendoza, Argentina. Cerro Tronador en Argentina. Volcán Chimborazo en Ecuador. Volcán Cotopaxi en Ecuador. Machu Picchu en la cordillera de los Andes de Perú. Y Cordillera Blanca en Perú. Nevado Zahama en Bolivia. Volcán Azufral en la cordillera de los Andes en Colombia. Sigamos contestando. ¿Cómo son las montañas de la cordillera de los Andes en Chile y en otros países sudamericanos? Por ejemplo, ¿las montañas y cerros son más altos, más pequeños y con mayor cantidad de nieve? Explica, dinos qué viste en las fotos. ¿Son todos los cerros y volcanes de la misma altura y tienen todas las mismas formas? ¿Cuáles son los colores que predominan en las fotografías? Contesta todo esto en tu cuaderno de artes visuales. Y por último, de acuerdo a lo observado y lo contestado, vamos a realizar una obra artística basada en el paisaje cordillerano. ¿Cuáles son los materiales que vas a usar? Una hoja de blog, papel de diario, témpera, pincel, etc. y materiales varios. ¿Cuáles son las instrucciones? Dibuja el paisaje cordillerano sobre tu hoja de blog. Realiza pequeños relieves usando el papel de diario, arrugado o torcido. Pégalo con cola fría y déjalo secar. Pinten su trabajo utilizando colores similares a las imágenes expuestas en esta guía o en la realidad. Cuatro, envía la imagen de tu trabajo final. Deja fluir tu creatividad y recuerda que lo importante es que tú lo realices. Y no olvides valorar siempre tu trabajo y tu esfuerzo. Les mando un abrazo gigante, que estén muy, muy bien. Y nos estamos viendo en las clases sincrónicas. Un abrazo a ambos cuartos, que estén súper bien.